¡Hola! Si estás pensando, oye, si tuvimos un Abundance for Seas Not Wanted salió en 2012, no, no hablaré sobre ese burnout con Blacklist, y bueno, al menos ese juego sí llegó. Aunque el juego no era tan malo después de todo, la verdad es que no era un Need for Speed. Por cierto, lo acabé todo lo que pude, con esto me refiero a que nunca hice las carreras por las que tienes que pagar un extra. Pero ya me estoy desviando del tema, así que empecemos. Lo que nos trae este video es un juego que sí terminaría saliendo, pero tendría otro nombre, y estaría muy lejos de lo que todos estábamos esperando. Los datos que les contaré en este video no son 100% confiables, ya que las fuentes son distintos foros, videos en YouTube acerca del tema, Wikipedia, y una que otra especulación mía. Esta historia tiene un inicio aproximadamente en el año 2003, y hoy ha salido a la venta Need for Speed Underground. Un juego que, por así decirlo, estaba basado, o tenía toques de lo que se mostraba en las películas de Rápido y Furioso. Fue un éxito, de hecho, desde antes de la salida de este, ya se trabajaba en una secuela. A la salida de Underground 1, notaron lo bien que lo estaban haciendo, así que tal vez volteando un poco al pasado, decidieron juntar lo que era Need for Speed Hot Purse 2 con Underground. Tendría toques de tuning, autos comunes, también autos deportivos, y uno que otro super deportivo, por lo que mientras se trabajaba en ese otro juego, ya estaban preparando Underground 2. Cuando este salió, introdujo el concepto de mundo abierto, una regla que estaría en casi todos los Need for Speed siguientes. Desde antes de la salida de Most Wanted ya se estaba trabajando en una secuela, de hecho se trabajaban en dos. Una sería Carbon, una secuela directa, y la otra simplemente se trabajaría con el nombre de MW-2. Queda más que claro o no, las siglas serían Most Wanted 2. Por desgracia no se sabe mucho acerca de este. Pasó el tiempo, y en el año 2005, será cuando veremos el Foresuit Most Wanted. Sin duda un juego increíble, la verdad Black Box se lució con ese juego. Tenía todo lo que los fans de los juegos arcade querían, autos comunes, autos deportivos, customización, y una historia, que aunque no era perfecta, la verdad era mucho mejor que la de los juegos anteriores. Aquí no corrías para ser el mejor, corrías para recuperar el auto que te fue robado. Black Box le estaba dando un éxito increíble, por lo que debía de seguir así. A esta parte de la historia la llamé el comienzo del fin de Black Box. Es curioso, Black Box pasó de ser una desarrolladora de un juego increíble a dejar de existir. Después de la salida de Most Wanted, la prioridad del equipo de desarrollo era terminar Carbon. Por cierto, aún se trabajaba en MW-2, pero no se concentrarían de lleno en este hasta poco antes de la salida de Carbon. Llegó el año 2006 y salió Need for Speed Carbon. La continuación directa de Most Wanted. Pero para ser sincero, sentí que el juego estaba un poco corto. Tenía muchas mejoras, pero muchas cosas ya no estaban, como los helicópteros y la importancia de las persecuciones. Aunque el juego fue muy bueno, no pudo superar a su predecesor. En este momento, Black Box ya trabajaba en lo que se conocía como MW-2. Se suponía que se debería hacer mucho mejor en varios aspectos a Most Wanted. Tendría una trama mucho más interesante y seria. Contaría una historia con cinemáticas live action. Tendría algo que será conocido como trabajos. Estas serán misiones de la historia aparte de las carreras. En las cuales robaríamos autos, evadiríamos a la policía o incluso atraparíamos otros corredores. Tales piensen, oye, eso suena como undercover. Te diré que sí. De hecho es el juego que nos dieron en lugar de un Most Wanted 2. Pero, ¿cómo fue de que lo que parecía increíble terminó siendo un juego mediocre? Esto lo veremos ahora. Veamos un poco el canorama. Black Box tenía un contrato con EA Games de sacar cierto número de juegos cada cierto tiempo. Exactamente no lo sé. Pero aproximadamente sacaba un juego cada nueve meses. Antes de la salida de Carbon, Black Box trabajaba en el supuesto Most Wanted 2, que saldría en el 2008. Pero se decidió que saliera otro Need for Speed en 2007. Ese fue un problema, ya que no se tenía esto planeado. Y por cierto, también debo decir que se les encargó el desarrollo de una nueva IP. Esta sería un juego de Skate. El Need for Speed que saldría en 2007 será una especie de relleno. Tal vez se usaron conceptos en los que ya se habían trabajado. Y motivados por el éxito de la saga Forza Motorsports, decidieron sacar un juego en el que el tema principal serían las carreras legales. Para este momento, Black Box debió sacar tres juegos. Doe, Need for Speed y la nueva IP Skate. Por ciertos motivos de gestión, decidieron dividir el equipo en dos partes. Una se encargaría de hacer Need for Speed de 2007. El que en el futuro conociéramos como Pro Street. Y el otro estaría encargado de hacer el Need for Speed de 2008. Que posterior conociéramos como Undercover. Algunos empleados trabajarían en ambos equipos para asegurar un buen producto final. ¿Qué podría salir mal? Tendrían dos equipos para desarrollar dos juegos. Pues, muchas cosas podrían salir mal. Partiendo de que dividir un equipo a la mitad, dividiría el talento. Es como si un equipo de cualquier deporte lo divides. Seguirán siendo buenos equipos. Pero ya estaban acostumbrados a que ciertos jugadores hicieran ciertas cosas. Y con la ausencia de estos, las cosas no saldrían bien. Pasó algo de tiempo. Y por fin pudimos ver el avance del supuesto Moss Wanted 2. Y aunque se veía increíble. No era Moss Wanted 2. Ahora tenía el nombre de Chase. Y se veía algo más interesante. Solo quedaría esperar. Pasó un tiempo. Y aunque Electronic Arts tenía unos tiempos de desarrollo muy estrictos. Decidieron relajarse un poco y darles más tiempo para trabajar a Black Box. Pero el daño ya estaba hecho. Muchos de los desarrolladores del núcleo principal de la desarrolladora ya no estaban. Algunos se fueron. Otras desarrolladoras en busca de mejores oportunidades. Y otros decidieron crear su propio estudio. Eso incluye al cofundador de Black Box, Martin Sykes. Él crearía una nueva desarrolladora la cual se llamara United Front Games. Quizás los conozcan como los creadores de Sleeping Dogs, Little Big Planet Karting. Incluso trabajarían junto con Microsoft para traer Halo de Master Chief Collection. Algo que por ser o quedaría marcado de por vida sería la muerte de Martin Sykes. Quien falleció en la víspera de Navidad de 2007. Llegó el día en el que se vería el trabajo de uno de los dos equipos. Salió oficialmente a la venta Nisferse Pro Street. Tal vez a alguno les pareció interesante llegar al mundo de las cargas legales. No era mi caso. Ni tampoco el de muchos. El juego no era tan malo. Pero ¿qué pasó con todo lo que habíamos tenido en años anteriores? De forma personal nunca me pareció interesante ya que se sentía que estaba jugando un Forza Motorsports. Un juego que la verdad nunca me agradó del todo ya que es un simulador en lugar de ser un arcade. En general la crítica no fue muy buena con ese juego. Sus calificaciones estaban entre 5 y 7 de 10. Opiniones divididas. Pero aún así teníamos la esperanza de que Undercover sería un mejor juego. Según palabras del CEO John Ricitello, Pro Street fue un juego ok y no fue muy bueno. Pero Undercover será un juego mucho mejor. Y así llegó el año 2008 y el otro equipo de Black Box nos demostraría que aún podía hacer juegos increíbles. Creo que he encontrado a mi hombre. ¡Espera, espera! ¿Quieres saber un dato curioso? Bueno, algunos meses antes de la salida de Undercover, una persona que trabajaba en el entonces Black Box liberó una versión de trabajo. Esto era jugable. No era la versión final, pero era mucho del juego antes de que se saliera de forma oficial. EA Games notificó sobre esto. Intentó borrarlo del internet. Pero bueno, creo que todos saben que si subes algo a internet, jamás desaparecerá. Honestamente, no sé si esto fue hecho por el mismo Electronic Arts o fue una sola persona. Es curioso, nunca se mencionó quién lo hizo, ni se tomaron acciones legales contra esta persona. Simplemente fue despedido o despedida. Ahora sí, llegó la salida de Undercover. Un juego que se ve increíble en papel, un digno sucesor de Most Wanted. Un juego que nos regresará a las calles, habría policías, persecuciones, una historia mucho más interesante que los juegos anteriores. Pero nada de eso fue lo que nos dieron. El juego tenía muchas cosas buenas, pero creo que la expectativa era muy alta. Es que después de Most Wanted no había nada mejor. Nicarbon logró alcanzarlo, y eso que se fue un gran juego. Si las críticas de Pro Street te harán malas, Undercover con suerte tiene un 6 de calificación. Un dato curioso es que Nisferspeed Undercover vendió 5.28 millones de copias en todo el mundo. ¿Quieren saber cuántos hizo Most Wanted? Fueron 15 millones. Como lo dije al inicio del video, esto solo fue el inicio del fin. Undercover pudo haber sido un gran juego, uno increíble, pero malas decisiones hicieron que esto no pasara. Y así fue como nos quedamos sin un Nisferspeed Most Wanted 2. ¿Quieren saber algo triste? O al menos triste para los amantes de los juegos de carreras. Es que el otro juego, Skate, que también desarrolló Black Box, tuvo un buen lanzamiento y también una buena crítica. Ya que en promedio este tenía 8 y 9 de 10. Como es costumbre, de este salió un juego por los siguientes 2 años, tuvimos Skate de 2008 a 2010, o sea un total de 3 juegos. No opinaré mucho sobre este juego ya que nunca lo jugué, pero por lo visto tuvo mucho mejor recepción que los juegos de Nisferspeed después de Pro Street. Los años siguientes no fueron muy buenos para Black Box, y peor para Nisferspeed. Salió Nisferspeed World, que no fue para nada bien recibido por la crítica, y al año siguiente The Run, el cual fue solo un poco mejor recibido que el anterior. En 2012, Black Box cambió el nombre a Quick Line Games, simplemente para que en 2013 se cerrara, y la saga de Nisferspeed quedaría a cargo de Ghost Games. Y dirás, oye, pero entre este lapso de tiempo serían más juegos. Bueno, tal vez EA Games, después de ver el fracaso de Black Box con Pro Street y Undercover, decidió compartir Nisferspeed con sus otros desarrolladores. Sería Slightly Max Studios, que nos daría Nisferspeed Shift en 2009. En 2010 llegaría Hot Pursit, del estudio Criterion Games, quien muchos lo conocen por la saga de Burnout. En 2011 llegaría Shift 2 Unleash, del mismo equipo de trabajo que trajo el primero, Slightly Max Studios. Regresamos al 2012, Most Wanted, de manos de Criterion Games. Buen juego, pero esto no era un Most Wanted. Después de esto, sería Ghost Games, quien traería Nisferspeed Rivals en 2013. Nisferspeed de 2015 y Payback en 2017. Bueno, así es como llegamos al final de este video. Sin duda, Black Box nos trajo juegos increíbles. Mis favoritos, de hecho los favoritos creo que de muchos, pero malas decisiones terminaron con esto. Una reflexión. La verdad no sé nada de desarrollo de videojuegos, pero si te está yendo bien con algo, intenta no explotarlo hasta matarlo. Tan solo veamos a Rockstar Games, que saca un juego cada 4 o 5 años y siempre que sale es un acontecimiento. En cambio las sagas anuales, aunque si venden, perderán el respeto de sus fans. Y al final los fans como tú y yo, somos quienes decidimos si comprar un juego o no hacerlo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Gracias por ver el video hasta acá. La verdad es que es una historia interesante. La verdad es que sí, es triste porque, no sé ustedes, pero creo que Black Box fue quien le dio una entidad a los Nisferspeed. Antes la verdad es que sí eran buenos juegos, pero después de Black Box lo dejó la vara demasiado alta. Por desgracia nunca se pudo superar a sí mismo. Bueno, espero que en un futuro Ghost Games pueda superarlo. Aunque bueno, supuestamente en este año, 2009, va a salir un nuevo Nisferspeed. Y según rumores, este va a tener policías. Así que bueno, si ese juego ya salió, comenta cómo se llama y también comenta si sí es bueno. Si sí superarán Nisferspeed Most Wanted. La verdad es que pienso que la mayoría de todos los que ven este video, su juego favorito es Most Wanted. La verdad es que sí es increíble, tiene sus defectos, pero es que en serio, el juego es increíble. Y bueno, comenta qué te pareció esta historia, si estuvo bien que Nisferspeed hiciera lo que hizo, si Black Box hiciera lo que hizo. Por desgracia creo que, pues, malas decisiones llegaron a que dejara de existir y que tuviéramos Nisferspeed no tan buenos. Pero bueno, ya sabes, déjame tu opinión y un saludo y nos vemos en el siguiente video stream o como ustedes quieran. Adiós. 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 Adiós.